Continuamos con otro nuevo video, pues aquí estamos un día más, siempre con todas las pilas puestas, siempre contentos, como decimos, siempre con esas caras alegres, para que los espectadores ven ahí, pues que siempre el Salvador, mi gente, pasa siempre contento, nunca pasa amargado, siempre andamos felices como una lumbriva. Así que estamos contentos, porque fui que ya se los acerca, casi un día súper especial para el canal, y pues, contentos pues, porque vamos a estar ya casi tiernitos, no, más que todo, ¿quién se siente contento de todos ustedes de que vamos a estar de aniversario ya pronto? Más feliz que ayer, y estrellita, y que hoy, y que mañana, ¿está contenta? Super, super contenta, super, 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 y Vladi, también, también, al 100%, María Elena, al 100%, al 100%, y Yasmin, al 3,000, al 3,000, y el chino, al 10,000, al 100,000, así mismo, hacia el 1,000, ¡hace el 1,000! Vaya, entonces, bueno, yo también, vaya tanto como Camarón Rojo, porque ya me siento contento de estar, este ya casi, ya casi estamos a Díaz, para celebrar el primer aniversario del canal, va, pues allí también gracias a todos los amigos que los han apoyado los han venido siguiendo por medio del canal y pues nosotros sentimos contentos porque ellos porque yo sé pues que hemos tenido comentarios malos comentarios buenos pues nosotros bueno a veces pues si se siente mal uno con los comentarios malos va porque a veces uno no este no hace contenido mal pues siempre siempre se hemos contenido bien pero nosotros siempre ahí vamos como dice el dicho todo para adelante menos para atrás ni parar ni parar en pulso que le ha gustado estrellita más lo más del canal de lo que se ha hecho también me gustaron una noche roba ese día va estrellita yo creo que se congeló pero disfruto al máximo que más le gustó ese día de que nos fuimos allí cuando estábamos ayer decía que se quería meter en el helado o sea o sea ahí los amigos vieron la parte más alta verdad entonces yo me bajé y la bajé y donde la metí no es que si daba la del agua a ver si yo fue y quien fue este día bueno quienes recuerdo ese día de que sólo sólo había pasado la había salido del agua y lo bonito que lo bonito que lo bonito que yo creo que iba y no sé si quería subir la grasa pero iba así pero ya llevan comprado ya no pues este nos fuimos contentos estamos recordando nosotros todo lo que nos ha pasado este en el trayecto en el trayecto que hemos vivido de todos los vídeos que hemos compartido con los suscriptores entonces y que le pasó a ver mariana que cayó este ese día patas arriba jajaja no podemos ir con el cajolo salir del agua congelada y caigo patas arriba no sé si se acuerda no sé si se acuerda se acuerda se acuerda se acuerda pero íbamos nosotros bien a saber viendo el panorama y de repente a ella me pum y se quita y todo ah pero eso fue cuando iba en las piedras pa si y me agarra la mano y me agarra la mano jajaja bueno pues entonces tenemos recuerdos pa hay recuerdos bonitos y bueno y y y bueno vladi vladi este lo vamos a entrevistar pero vladi entró de último usted vladi si no pero ya hay un solo mejor como dice el dicho vámonos de un solo al lleno dice vladi y usted que le ha gustado del trayecto que que ha empezado a con todos las tasas del pueblo mi gente que más le ha gustado hacer con todos los integrantes mire a mí me ha gustado grabar así como dijo como una familia somos unidos y hasta los hemos aventado hasta de cocinero hasta de maestros de natación de la estrellita hasta que lo ven hemos jugado hongel hemos jugado bate hemos jugado varios juegos y un recuerdo que yo me traje de los chorros fue que la primer vez que me gira en el tobano yo me gira hacia costado y cuando llego a la parte que hace curva y baja un punzo que es que yo creo que hasta oyeron los debajo del sol no es hierro de guampe jajaja bueno pues cada quien tiene su historia todo lo que ha vivido y pues lástima que no están los demás muchachos pues también tienen su historia pues no sé qué pasó pero no vinieron pero aquí estamos nosotros siempre echándole ganas a los videos ah si aquí estamos poniéndole chipa chipa como dice como dice Naila mentolito que yo recuerdo cuando le están sonatando mire eee 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 chinito eee 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 usted chinito que más le ha gustado como dijo estrellita que a ella le gustó la playa que más le ha gustado a usted cuando vamos a cuando vamos a la playa sabe que me ha gustado cuando fuimos a ponchar y estaban todas aquella zancudito toda mi familia aquí jajaja 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 y yo le decía venga papi ahí estaban todos los sacuditos locos va y también me ha gustado cuando hacíamos fiestas así cuando fuimos al cumpleaños de la llami cuando celebramos el cumpleaños del cumpleaños de la nieta o a ver de qué si no qué se acuerda qué más se acuerda de de cuando empezamos el canal que qué cómo cómo qué algo que se acuerde de que ha vivido mmm cuando vamos a los ríos vamos todos los grupos juntos ponemos colaboraciones para llevar cosas qué sabe que me ha gustado también cuando fuimos a los chorros que iba yo así y estaba partido el tobogán estaba como partido estaba un pedacito y cuando estaba más alto pero yo con la cabeza y otra cosa que me ha gustado como la estrellita venía se congeló en el agua y traíamos hielo y como la estrellita venía como hielo cada hielo veníamos de para que se deshaciera el hielo veníamos de zampano ajajaja bien camarógrafo no sé si recuerdan ustedes y ustedes cuando fuimos a hacer el juego del lodo allá ajajaja y que y es que yo dije si yo me acuerdo yo me acuerdo y de repente caigo yo me acuerdo de todo yo me acuerdo de todo que hemos vivido hemos vivido momentos bonitos momentos amargos pero pero lo más lo más bonito son momentos buenos a mí de eso de eso es lo que más me gusta los momentos bonitos que hemos vivido con todos me acuerdo también cuando cuando fuimos a compartir los videos y los hicimos como de soldados y y hubieron unas allí que se metieron a hacer las sopitas de maruchan y pues luego no podían ya no aguantaban lo que era el lumo adentro no no ese día no andaba marialena ni yasmín ah no no eran las otras chicas que anduvieron aquí en salvador mi gente pero si iban a dejar un recuerdo bonitos y pues y aquí bueno más que todo todos los que anduvieron aquí a todos se les apreció a todos a todos se les trató bien y lo bonito es que el canal sigue sigue con vida bueno bueno se les trató mal porque nos dejaban nos traicionaban nos traicionaban nuestra propia familia el canal bueno entonces vamos a ver a Yasmi Yasmi a usted que más recuerda que más recuerda de las cosas bonitas que los han pasado que hemos convivido más que todo todo el salvador mi gente en el trayecto desde que usted desde que usted este fue parte del salvador mi gente se acuerda donde la presentamos en vivo y donde fuimos a hacer el de los soldados que era mi tía la la sargenta no sé todos los recuerdos más bonitos para el cumpleaños de marialena para el mío para todos los integrantes cumpleaños fiesta los chorros fueron momentos bonitos y todavía seguimos momentos bonitos compartimos todo lo llevamos bien nos ponemos de acuerdo todos para hacer las cosas bien y lo más bonito y eso fue lo más bonito ¿sabe lo que me encantó a mí? cuando yo iba con un soldado aquí pum patio una mina me locioné el pie pero por suerte estaba la doctora y me arreglaron mi pie no pues este como estamos recordando va todo lo que hemos pasado en el trayecto del salvador mi gente pues la hemos vivido super bonito y hay mucho mucho que contarles de todo lo que nosotros lo recordamos y pues hicimos también este celebramos 15 años también de la otra integrante que se fue la pasamos chévere y todos la pasamos bien bonito los divertimos y ahí gracias también a todos los que colaboraron así tanto como también cuando le celebraron el cumpleaños también a Estrellita Estrellita a María Elena a Yasmín y ahorita nos hemos quedado nomás los varones pa no también a Ronald le celebraron también su cumpleaños un suscriptor pues que le mandó ahí para que comprara pollito no si hemos vivido momentos bonitos momentos del momento como es inorvidable inorvidable va inorvidable inorvidable va que si va enseñando enseñando el baal para para el día de la inauguración digo yo la celebración de del aniversario bueno entonces ahí bendiciones a todos los suscriptores que tenemos suscriptos a nuestro canal ahí bendiciones a los amigos de Panamá Costa Rica Honduras Nicaragua Australia todo Norteamérica Estados Unidos Houston Los Ángeles Canadá Puerto Rico ahí tenemos ahí tenemos a Carlos Lóraba si Guatemala y también tenemos a a Henry 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 no sé como es el apellido hasta Perú mira ah también los amigos de Chile ahí tenemos también a John Mario Chile China China es el continente del chinito todos suscriptos y al canal los amigos de Argentina Argentina Paraguay Uruguay Colombia Ecuador todos los amigos bendiciones para ellos y a Toitita de las partes del mundo aquí también en El Salvador también tenemos suscriptores tenemos suscriptores de aquí de de Santana de me dijeron que también de Chalatenango bendiciones también bueno pues entonces así les hemos compartido estas historias y bendiciones para todos y bendiciones a todos y gracias gracias por apoyarlos y invitándolos a que siempre los sigan apoyando bendiciones 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 para todos los suscriptores saludos saludos los sigan los sigan el corazón que nos sigan los sigan los sigan con